Yo soy actor Mateos Fagundes, estoy en el Festival de Cine de Lima con película Ausencia de Chico Teixeira. Estoy muy contento, es un festival increíble, que tiene una repercusión muy buena por todo el mundo y yo estoy muy orgulloso de estar en este festival con una película Ausencia. Estoy en Opeo por la primera vez y me gusta mucho, quiero voltar para conocer otras tantas cosas que tienes aquí y es eso, yo estoy muy contento de estar en el Festival de Cine de Lima.